...de temas que no entendemos, no entendemos cómo funcionó esto de esta manera tanto tiempo, ¿no? Bueno, ya continuamos con otro tema. Antes, Kelat es el complemento que ayuda a mejorar tus defensas. Sus minerales quelatados aportan zinc, magnesio y selenio, fortaleciendo además pelo, piel y uñas. Arranca el día con Kelat multivitamínico. Mirá. Con Kelat, bien por dentro y por fuera. Por dentro, Kelat ayuda a reforzar tus defensas y aumentar la energía. Y por fuera, Kelat ayuda a mejorar tu piel y fortificar pelo y uñas. Kelat, el desarrollo original con minerales quelatados de mayor absorción. Kelat, bien por dentro, bien por fuera. Muchas gracias, Kelat. Ya saben que yo arranco mi día con Kelat multivitamínico, que me refuerza las defensas, el pelo, está muchísimo mejor, mis uñas. Así que gracias a los minerales quelatados. Tu energía, tu energía, Dios. Es Kelat, es Kelat. Cambiamos de tema. El Teto Medina sigue siendo noticia y no de las buenas. Mariana, recordamos que él está acusado y procesado por haber sido, por haber amenazado y por haber ejercido abuso con quien era su mujer, Mónica Fernández. Se confirmó el juicio, finalmente, ¿no? Exactamente. Esta es la noticia, Mariana, de último momento. No se conocía hasta ahora. Esto se firmó hace algunas horas, nada más. Teto Medina, Marcelo Teto Medina, irá a juicio oral, ni más ni menos que por abuso sexual agravado y amenazas coactivas. El abuso sexual en tres oportunidades. Un delito que lo puede llevar a la cárcel por 20 años. Y tenemos, Mariana, para describir uno a uno los hechos. Casi que no lo podemos contar. El relato... Son aberrantes. Realmente vamos a tener que tener cuidado en qué contamos y qué no, porque lo que describe la víctima es irreproducible. Vamos al informe. Hace mucho tiempo que Marcelo Teto Medina dejó de ser noticia por sus trabajos en el medio artístico. Su derrotero judicial y las tremendas acusaciones en su contra lo han convertido en un protagonista principal dentro de las noticias policiales. Su expareja, Mónica Fernández, lo había denunciado en el año 2020 por abuso sexual con acceso carnal en tres oportunidades y amenazas coactivas. La justicia decidió procesarlo por dichos cargos. En el día de ayer, la Fiscalía consideró que están los elementos suficientes para que se eleve a juicio oral. El relato de la víctima es espeluznante. En el pasado, Medina reconoció haber transitado una adicción muy grande a las drogas, con varias recaídas e internaciones. Había sido el responsable de marketing de la organización La Razón de Vivir, entidad acusada de someter a chicos adictos en rehabilitación a la servidumbre y a vivir en condiciones infrahumanas. Medina fue preso e investigado por este caso para luego quedar en libertad. Ahora, espera el juicio oral por la causa con su expareja, Mónica Fernández, y de hallar lo culpable, la pena podría alcanzar los 20 años de cárcel. Tremendo este el relato que hace su ex mujer, que vivió un calvario. Sabemos que el de Tomedina tenía muchos problemas de droga, estuvo internado por esto. Sí, claro, por supuesto. ¿Pero puede esto ayudarlo? No. Digamos, en su juicio, en cuanto... No, 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 más teniendo en cuenta lo que sucedió, porque acá lo importante es contar y entender qué es lo que dice la víctima y qué es lo que se va a ventilar en un debate oral, en un juicio oral. Los hechos puntualmente, la descripción es aberrante, pero realmente es muy fuerte. Tanto es así que nos hemos hasta censurado nosotros mismos, porque por supuesto no podemos... No se puede decir en televisión. Pero no lo podemos contar ni a las 3 de la tarde ni a las 2 de la mañana. No se puede contar directamente. Si te parece, Mariana, Mariana, tenemos para relatar los hechos. Porque es muy difícil, ¿no?, cuando se trata de una pareja hablar de abuso, ¿no? Entonces es muy difícil denunciarlo, es muy difícil probarlo, cuándo es abuso y cuándo no. Es una adicción, yo no sé cómo no estaba al borde de la inimputabilidad, porque a mí me tocó compartir con él el panel de Bendita. Ah, claro. Y la verdad que estaba realmente muy mal. Muy mal. Me llama la atención que no hayan hecho algo respecto de eso durante el procedimiento, no durante el proceso. Sí, porque quizás estuvo orientado en tiempo y espacio. Claro, quizás no había lugar. Está bien. Y se iba a trabajar. Claro. Pero no, y hay una historia respecto de la posible adicción sexual que es que muchas veces encubría, yo entiendo tu planteo, pero muchas veces encubría delitos. La patologización, es decir, tildar a alguien de adicto sexual o adicta sexual, encubría, tapaba, mascaraba. No, no, pero no era una adicción al sexo. Eso era, perdón, lo que relata ella y ahora lo vamos a ver. Sí, no, no. Son hechos puntuales de abuso sexual, que después hay que ver si en el juicio se compran. O sea, que evidentemente una persona que hace eso no está en su sano juicio, pero no creo que como para declararlo inimputable, más bien como producto de la cantidad que consumía, ¿no? Totalmente, Mariana. Vamos con el hecho uno. Sí. Yo aviso que es fuerte. Sí, sí, sobre todo por ser chicos mirando. Lo miramos nosotros, está cuidado, pero es fuerte. Hecho uno, ocurrido entre el 18 o 19 de septiembre del 2019, aproximadamente a las 19 horas. Ocasión en que la víctima, la pareja de Teto Medina, pasó a buscarlo al humorista por Canal 13, para luego dirigirse al domicilio de ella. Y mientras dormían, Medina despertó a Mónica Marcela Fernández, que es el nombre de la expareja de Teto Medina, le tapó la boca con una de sus manos y comenzó a abusarla sexualmente. Dicha situación, conforme a lo que expuso Fernández, es decir, según lo que relató la víctima, fue forzada. Medina le ponía su mano en la boca y se la tapaba de forma tal que le impedía hablar, mientras le decía, y esto es un textual, que la fantasía de toda mujer era acostarse con su padre. Mientras la abusaba le decía eso. Mientras la abusaba, le decía, la fantasía de toda mujer es acostarse con su padre. Este es el hecho uno, son cuatro. Este es el hecho uno. El hecho dos, el más fuerte de todos, tuvo lugar el 8 de enero del 2019, o sea, se acuerda la fecha puntual en la que fue, lo relató. Se encontraban en el interior del Hotel Cristófalo Colombo, es un hotel que queda acá en Palermo. Mientras tenían relaciones, que acá lo que vos decías, Mariana, es en medio de una pareja y mientras tenían relaciones, el imputado le comentó que el padre era un hombre muy mujeriego y que si la hubiese conocido, hubiera querido tener relaciones sexuales con ella, dicho de una manera soés. Si al teto Medina le dijo, mi papá era mujeriego, si te hubiese conocido, hubiese querido tener algo con vos. Fue luego de ello que se sacó el reloj pulsera que llevaba puesto en su muñeca y la violó con el reloj. La víctima le manifestó que cesara con dicho accionar porque, por supuesto, la lastimaba a lo que Medina hizo caso omiso y continuó abusándola sexualmente. Quiero decir que esto es lo que lo puede llevar al teto Medina a estar 20 años preso. 20 años preso. Hay mucho más relato y es realmente desgarrador lo que cuenta esta mujer. Es tremendo. Es terrible de imaginar. O sea, uno no puede pensar que lo está inventando porque no se puede ni imaginar algo así, ¿no? Yo por lo menos, mi cabeza no llegaría nunca a ese lugar. Es realmente muy grave, muy grave. Bien, seguimos entonces. Me da mucha tristeza por la familia del teto, ¿no? Que tiene hijos también. Es muy difícil esta situación, sí. El 8 de febrero del 2019, Medina le solicitó que lo lleve hacia su departamento para que pudiese bañarse. O sea, Medina le dice a la mujer, pasame a buscar y llévame a tu departamento que necesito bañarme. Una vez que Medina regresó, habría llevado consigo una bolsa celeste que, al subirse al auto, se colocó encima y en tales condiciones le había exigido a Fernández que lo llevase hasta el domicilio de aquella porque le refirió que, en las cercanías, habría pactado intercambiar unas armas que llevaba consigo con un coleccionista. Armas. Armas, exactamente. Porque parte de la acusación... Porque ella que... Eramos con la placa 7. Él le dice a ella que lo lleve a su casa para bañarse, ¿no? Exactamente. Estaba en muy mal estado, sucio, desprolijo, le faltaba un diente, relata ella. Exactamente. Él sube a su departamento, baja en las mismas condiciones que subió, con la misma ropa, en el mismo estado, pero con esta bolsa que contenía las armas. Exactamente. Y después, en el resto del relato de este hecho puntual, dice ella que la amenazó con un arma. La amenazó con matarla, le puso el arma... Estas son las amenazas que figuran en la puerta. Las amenazas, exactamente. Y por último, el hecho 4, el 22 de marzo del 2019, a las 8 de la noche, momento en que la víctima pasó a buscar a Medina por el shopping Alto Palermo, y al observarlo lo notó otra vez muy mal, y con una bolsa que contenía una botella de absenta en su mano. Absenta es una bebida alcohólica de mucho... De mucha graduación. De mucha graduación alcohlica. De hecho, está prohibida en muchos países. Exactamente. De la cual bebía. Así, al subir al auto, además de tomar la bebida, se drogaba, dice ella. Medina agarró el volante y chocó todos los conos divisores que había en los carriles sobre la avenida Juan B. Justo. Luego se dirigieron a bordo del auto a un hotel alojamiento, donde arribaron cerca de las 9 y media de la noche, y una vez ahí, Medina se alteró, se puso violento, ocasión en la que le dijo, dale, sacate toda la ropa, a lo que la víctima le respondió, no, Marcelo, acabamos de entrar, luego de la cual lo empujó, la tiró a la cama, le puso una mano en el cuello, con la otra la sostenía, le levantó la pollera y la abusó sexualmente. Y la violó. Ella le daba miedo ir a su casa. Le daba miedo ir a su casa, exactamente. Por eso iban a hoteles. Por eso iban a hoteles, exactamente. Ahora esto se va a hablar en un juicio oral. Al principio, la fiscalía tenía algún tipo de reparo por las pruebas que había, pero el fiscal Marcelo Roma, que es quien eleva esta causa juicio oral, actúa muy bien y entiende que, más allá de alguna duda que ellos puedan tener, dice el fiscal Roma en su escrito, la víctima se merece un juicio oral. La víctima se merece ir a un juicio y que en ese juicio se debata si hubo un delito o no. Lo cual va a ser muy doloroso para la víctima, ¿no? Volver a relatar todo esto, ya sabemos lo que significa. ¿Cuántos años estuvieron juntos ellos? Estuvieron, creo que dos o tres años juntos, o por ahí un poquito más, por ahí, Andrea, pero me parece que un poquito más. Sí, sí, sí. Tres años juntos. No fue una relación, digamos, casual. ¿Y el teto se interna cuándo? El teto se interna después. Después de todo esto. Exactamente. Y después de la internación... ¿Y cómo está él ahora? Bueno, entiendo que está librado de culpa y cargo de la otra causa, en la cual él era una especie de front-in de un hogar para la rehabilitación. Ahora, ¿en qué está él su vida personal? No lo sé. Está mejor. Él trata de no mantener contacto con la prensa, eso varias veces hemos intentado, ¿no? Charlar con él o conversar. Pero digo, quizás él está mejor con respecto al tema de las drogas y entiende lo que hizo. Él sí, con el tema de la ayuda. Alguna vez que me lo encontré, me dijo, yo viví en un infierno. Mauricio, te pido perdón. Yo tuve a veces discusiones, pero propias de su adicción. Sí, sí, sí. Por eso digo, ¿qué tan consciente será él ahora del daño que hizo? Se sentó y me contó su sufrimiento. Yo lo había visto ya. Estoy hablando... Él dice que empezó a consumir en el 2018, creo que no. No. No viente y mucho antes. Yo tengo recuerdos de él viniendo a bendita, inquieto, muy inquieto. Él ha tenido un problema grande de drogas, grande, que no lo justifica, por supuesto, ¿no? Pero bueno, obviamente, quizás ahora tenga conciencia por fin de ese daño, ¿no? No sé. Además que... 2019 está interna. Sí, por lo menos una de todas y el teto, bueno, últimamente está laburando, está haciendo un par de... Él trabaja. ...de cuestiones afu... Sí. Él trabaja, de hecho, hasta donde entiendan, en el área digital de otro canal, sí. Sí, porque lo sacaron de cámara y, digamos, le conservaron, digamos, el contrato o la relación de dependencia que tenía. Era un tipo querido en el ambiente, ¿no? O sea, nunca hubo un problema con él, era una persona agradable, más allá de este problema que tenía con las drogas. O sea, no era una persona violenta. Él trabajaba, yo me acuerdo ahora lo de Bendita. Él trabajaba y estaba perfecto trabajando. Y un día estábamos con Beto y salimos y estaba, salimos del auto y él estaba caminando por la zona, solo. Y ahí nos dimos cuenta que algo raro le pasaba. Y Beto lo llamó y me acuerdo que le dijo, ¿qué te pasa? Que hasta salís y terminamos, terminaba a las 10 de la noche, Bendita. Y ahí nosotros nos empezamos a dar cuenta que él estaba sufriendo una adicción, que después, evidentemente, yo mantuve la relación muchos años con él, pero él trabajando en una persona muy activa. Y alegre y realmente no se puede imaginar todo esto que relata, que obviamente vivió esta mujer, ¿no? Que ha quedado muy afectada. Aparte las pericias así lo indican también. Sí, absolutamente. Y acá es importante, porque lo hablamos muchas veces, el fiscal le crea a la víctima, más allá de otros testimonios y demás, le crea a la víctima y dice, bueno, que tenga su juicio oral. Sí, claro. No soy quien yo para decir que no. Que tenga su juicio oral, que lo debatan, que haya otros tres jueces o un juez como sea, que escuche, que se escuche al Teto Medina, que por supuesto él declaró y niega todo, y que ahí se determine si el Teto Medina es culpable o no. De estos hechos, insisto, que lo pueden llevar a 15, 20 años de prisión por lo menos. Es una condena enorme. Esto que dice Martín es importante, porque muchas veces en lo que va de esta nueva etapa de DDM, hemos tenido casos, como por ejemplo el de Canija con la mujer también, donde muchas veces no se le crea a la mujer por perpetrarse delito dentro del ámbito matrimonial o de una pareja, ¿no? Y sin embargo el abuso sexual puede persistir dentro de una pareja. Por eso el trabajo del fiscal es muy bueno. Claro, y es otra forma de violencia, ¿no? Totalmente, muy común, por cierto. Y la verdad es que la gente violenta no se le nota. No. No.